Gracias amigos, tenemos noticias de último minuto sobre China. Estados Unidos ha asegurado que China sí está ayudando a Rusia y le hace una advertencia. Cualquier ayuda armamentística de China a Rusia tendrá consecuencias. Así lo dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Dijeron que cualquier tipo de aportación militar de China que ayude a Rusia en la invasión a Ucrania va a tener consecuencias. Esto señores no quiere decir que van a invadir a China pero Estados Unidos puede hacerle la vida de cuadritos a China con muchas otras sanciones y eso sería muy peligroso para la economía china. Recordemos que hay muchas cosas que están entrando. Antes Donald Trump la trató de hacer pero ahora es con otros motivos. Donald Trump trató de sacar algunas aplicaciones chinas que estaban en Estados Unidos, sacar algunas industrias chinas también y de hecho se pudo hacer un poco. Pero a esto, por eso es que es muy importante que el mercado china, el mercado es occidental básicamente también. Que si en Rusia tiene algo de... Sí, tiene algo por supuesto. Pero imagínense que Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN y todos los otros países, el G20, lo que usted quiera, vaya y le pongan sanciones muy fuertes a China. Van a ser mal vistos, van a estar perjudicados y por supuesto ellos podrían estar mandando las armas, decir que no son ellos, pueden triangularlo, hacer lo que sea, pueden borrar incluso la marca de lo que están haciendo, pero al final esto se va a saber. Así que Alemania considera que China debe ser juzgada por sus acciones y que por supuesto apenas que se vea algo que tienen allí, entonces debe ser entonces ya sancionada primero, porque claro China es una potencia, tampoco se va a meter con China así de la nada, pero China lo que más le preocupa no es entrar en una guerra, lo que más le preocupa a China es la economía. Entonces ¿qué pasa? La CIA básicamente ha dicho que tienen bastantes situaciones en donde se sabe que estarían realizando, o sea, no han todavía transferido armas, pero estarían haciéndolo en este momento. Así lo ha dicho, por ejemplo, la CIA, la CIA. Entonces dice que el momento específico que se vaya a hacer esta transacción o transferencia de factores con muchos armamentos, esto tendría que ver, depende de lo que esté sucediendo en el momento. Recordemos que China dio una hoja de paz de 12 puntos, Emmanuel Macron va para allá, de Francia, ¿verdad? Y por supuesto Zelensky aceptó una visita de Xi Jinping y todo esto con mucho escepticismo. Recordemos cómo hizo Japón antes, firmando, ¿verdad? Un acuerdo, un tratado y en ese momento estaban los ataques en Pearl Harbor. Lo que queremos decir es que Macron va a visitar China, todos quieren saber qué es lo que realmente va a hacer China, pero lo que han dicho hasta ahora el jefe de la CIA dice que está seguro de que China baraja proporcionar armas letales a Rusia para su uso. Así lo ha dicho William Burns. Así que lo han dicho que ellos están considerando la provisión de equipo letal. A veces uno hace algo, ¿verdad? Que la mano derecha no sepa lo que está haciendo la mano izquierda. Puede que el canciller aquel de China que se reunió con Vladimir Putin dijo que iban a hacer algún tipo de hoja de paz, pero por otro lado, en la otra mano están armando otro tipo de conflicto que sería enviar estas armas a estas armas bélicas, ¿verdad? Para allá veamos qué va a decir Xi Jinping cuando se esté realizando, por ejemplo, la visita de China por parte de Macron. También como lo que diría también Zelensky, que no lo cree. Es más, el asesor de Zelensky no ve nada bueno. Nosotros que vimos y mostramos aquí los 12 puntos, no vimos nada. Solamente la soberanía de los países iba hasta allí porque ellos pedían quitarle las sanciones a Rusia. Significa que le están doliendo muchísimo las sanciones. Así mismo son las sanciones que puede recibir China y peor. Y en otras noticias tenemos que las tropas rusas han doblado sus ataques en el frente de Bakhmut, en Donetsk. Han redoblado en el último día estos ataques en la ciudad de Bakhmut. Esto es, por supuesto, que es algo importante. Y alguien nos pregunta aquí, a veces en nuestro canal, cualquier suscriptor nos dice por qué a veces dice que Bakhmut lo tomó Rusia y a veces dice que Ucrania lo retomó. Y es eso mismo, señores. Lo que pasa es que algunos son poblados, no es exactamente Bakhmut. Una vez Wagner agarró un pueblo que nada más tenía tres habitantes, aunque no lo crean, y entonces ellos siempre andan tomando y retomando. Eso va pasando día a día, puede ser hasta por horas. Entran unos, toman una posición y dicen, entonces cogimos ya algo de Bakhmut y la gente se confunde. Y recordemos que sí, hasta Zelensky dijo, si necesitamos preservar la vida de nuestro soldado, nos vamos a tener que retirar. Pero lo que ha sucedido es que disminuyó un poco también las fuerzas que ha hecho Rusia. Y entonces luego Zelensky dijo, nosotros nos vamos a quedar allí también. Nos vamos a quedar hasta lo que podamos. ¿Por qué? Porque simbólicamente sirve mucho para Rusia, pero también se convirtió en algo simbólico para Ucrania desde que Zelensky enseñó en el Congreso de los Estados Unidos una bandera en donde todos los soldados, varios de los soldados, habían firmado y habían solicitado la ayuda. Así que se ha informado al Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania de que hay intentos de las tropas rusas de progresar en esta zona. Por supuesto, esto ha sido desde hace varios meses, pero parece que han sido repelidos. El líder, su beneficio no es si fuera porque hay que tomarlo, porque hay que hacerlo. No, ellos han debido coger un descanso, salir o lo que sea, pero están teniendo cada vez miles de bajas. A veces se hablan de 900 bajas. Se habla que el triple de bajas hay en Rusia 3 a 1 versus Ucrania allí en Batmuth. Así que por ahora parece ser un poco más razonable para Ucrania seguir eso. Se dice que el ejército ruso controla algunos accesos del norte, del sur, mientras que el oeste está al alcance ahora también de la artillería de Kiev. Así que la resistencia que ofrecen las tropas ucranianas en el frente solo está logrando desgastar las fuerzas rusas. Pero ahora también se quieren preparar a una contraofensiva. Lo ha dicho el jefe de la inteligencia militar de Ucrania. Indicó que ellos tienen preparado lanzar una contraofensiva que va a depender también de varios factores, incluyendo los suministros de armamento occidental. ¿Y qué pasa? Sorpresa. Ya hay, por supuesto, esos armamentos occidentales. Estamos hablando del GLSDB que es dirigido con un GPS. Ucrania tiene 150 kilómetros de alcance. Cuando se lanza, se abren las alas y el misil puede volar 70 kilómetros más. Así que esa es una gran ventaja. Mientras tanto, ya se sabe que China intenta realizar algún tipo de ayuda a Rusia y también juega el doble papel, pero nadie cree en esto. Se tiene que dejar eso abierto por si acaso, pero Estados Unidos ha dicho que no, que no hay manera y que China va a tener consecuencias muy grandes, grandes consecuencias, como se le ocurra cualquier ayuda armamentística de China a Rusia. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!